José María González Navas, secretario de Desarrollo Social de Zacatecas, informó que a final de cuentas serán 14 municipios del estado los que ingresarán en el 2014 dentro de las acciones a emprender por el programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Ya se tiene listo, de hecho comentarte que a raíz de la visita de la Secretaria de Desarrollo Social, el señor gobernador tuvo bien el acordar con ella, el incrementar el número de municipios a esta cruzada, por lo tanto ya en el estado de Zacatecas tendremos 14 municipios, 14 municipios en esta cruzada. Pero aparte de comentarte que este año vamos en una cruzada, pero vamos en una cruzada con los 115 mil personas que están en pobreza extrema, vamos con ellos, vamos a generar la condición de poder generarles una mejor calidad de vida. Para este fin, el señor gobernador también tuvo a bien el hecho de acordar más recursos con la sede Sol Federal, una inversión muy grande del estado y otra inversión de los municipios a fin de poder generar una bolsa. Te estoy diciendo que será una bolsa de más de 700 millones de pesos, que serán enfocados prácticamente donde está ubicado el mayor número de personas en pobreza extrema. Por lo tanto, la cruzada, si bien es cierto, con los municipios es muy importante, pero ahora vamos con todas las personas que están en pobreza extrema, indistintamente que estén o no estén en los municipios considerados en la cruzada. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.